El equipo de abogados, conjuntamente con los doctores Juan Francisco Guerrero Marmolejos y el doctor Ricardo Sánchez, este es un servidor Raimundo Rosario López. Somos el equipo que estamos en representación de los padres de la víctima directa, la menor ERM, hablamos de los señores Eligio Richies, Rijo, y su esposa. Ahora, por relación a lo que pasó en el día de hoy, por relación a lo que pasó en el día de hoy, solamente se debió a un adendum a la solicitud de imposición de medidas de coerción que ha depositado el Ministerio Público. En ese sentido, la defensa de los imputados estableció que no tenía conocimiento del mismo, todavía es que dicho adendum a la solicitud de imposición de medidas de coerción fue depositado anoche, bastante tarde en el juzgado de la instrucción y presuntamente el abogado de la defensa no tenía conocimiento del mismo. En ese sentido, solicitó el aplazamiento y se impuso en la sala de audiencia que el mismo sería aplazado a esos fines para el próximo lunes. Entonces, esperamos Dios mediante que el lunes próximo todos ustedes también nos acompañen, amén. Esperamos que en este caso se haga justicia. ¿No se opusieron ustedes ese pedimento? Bueno, en un principio, obviamente, porque tenemos entendido que le fue notificado vía correo electrónico, pero es un derecho que le asiste. Si él hizo esa objeción, pues la Constitución le reserva el derecho de defensa. Se aplazó por esta vez, ya no más, ya no más. ¿Esperan que no se iba a pedir? No, claro que no. ¿Qué buscan ustedes? ¿Están a acuerdo ustedes con los que solicita el Ministerio Público de esta fuerza? Correctamente. Eso es así como usted nos dice. ¿Cuál es la situación? Entendemos que es un hecho sumamente grave, por el que es imputado la persona que presumimos que cometió los hechos, hablamos de presunción todavía porque no ha sido juzgado, ¿cierto? Pero esperamos que tanto él como la persona que actuó en complicidad, pues el peso de la ley le caiga. ¿Cuál es la pena en específico jurídicamente hablando? Bueno, hay tipos penales graves, como podría ser el 265, 266, 295, 331 del Código Penal Dominicano, donde ha habido una violación flagrante, especialmente al artículo 37 de la Constitución en relación al derecho a la vida. Entendemos que con un acto de esa naturaleza, pues no cabe de otra que una pena en la que nosotros entendemos que es la que aplica entre 10 a 20 años. ¿Homicidio también? Homicidio, homicidio. ¿Homicidio involuntario? No, ahí no hay homicidio involuntario, porque entendemos que él actuó con cierta premeditación, incluso. ¿Una premeditación, previamente? Fue a buscarla a su casa y se la llevó. Entendemos que le dio a tomar, presumamos por el momento, alcohol o quién sabe qué otra cosa. La apartó del grupo cuando, entre el grupo, habían varias personas y se apartó con ella, muy aparte. Entonces, y de allá entonces es que viene desde ese mismo momento, viene ensangrando terriblemente hasta perder la vida. Salud para todos, Dios les bendiga. Según el informe del INACIS, el doctor falleció por un choque polémico. Ella estaba embarazada. Dame una vaca. Bueno, hasta el momento entendemos que no podemos, hasta que se conozca por lo menos la medida de coerción con relación al resultado final del INACIS con la prueba forense. Porque lo que se estaba ventilando al principio eran cosas un tantito diferentes a lo que ha arrojado la prueba y no podemos hablar de ello hasta tanto. Por favor. ¿El embarazo no es certificado por usted? 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 Bueno, para nosotros nos merece que ha sido ajustada a derecho. ¿En favor del imputado? En favor, entendemos que esa prueba conforme a como la emitió el forense, pues es aceptable. Aunque tenga algunas cosas que quizás favorezcan, pero no es del todo. Licenciado, buenos días. Disculpe, disculpe.